Hola, bienvenidos todos a este vídeo, por fin la nueva generación de consolas, especialmente la Xbox One. Sabemos cómo será aparte de sus especificaciones, cómo es un motor gráfico, jugabilidad, entre otras. En la rueda de prensa donde Microsoft organizó mostró lo que será su nueva consola, bueno sin más preámbulos les dejo con la consola, sumando y lo que se observa que será lo que es un Kinect más avanzado que el de la Xbox 360. La Xbox One. La Xbox One. La Xbox One. Bueno amigos, la verdad estoy muy emocionado por esta nueva consola, comenta que te ha parecido y lo más importante me gusta y suscríbete ya que ayuda mucho. Adiós.